La Fiscalía General de la República busca que el empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, su esposa Fátima Enríquez y sus dos hijas, reintegren 2,3 millones de dólares, dinero que proviene de las arcas del Estado y que se habría obtenido ilícitamente. El Ministerio Público demandó a la familia Menéndez ante la Cámara Primera de lo Civil y aseguran que pagaron tarjetas de crédito, préstamos, obtuvieron inmuebles y vehículos con esos fondos. Se presenta la demanda en contra de su grupo familiar, comprendido a la esposa, señora Fátima Yanira Enríquez de Menéndez, a quien se le atribuyen tres irregularidades en el rubro también de depósitos bancarios, pagos de tarjetas de crédito y pagos de préstamos, por un monto de 59,760 dólares con 95 centavos de dólares de los Estados Unidos de América. También se incluye dentro de la demanda a la hija Fátima Yanira Menéndez de Bairro, a quien se le están atribuyendo siete irregularidades. En el rubro también de depósitos bancarios, adquisición de inmuebles por la suma de 133 mil 415.70 dólares, incluye a la señora Andrea Vanessa Menéndez Enríquez, también en su calidad de hija. A quien se le atribuyen tres irregularidades, también en el rubro de depósitos bancarios, sin cuentas de ahorro, cuentas corrientes y pagos de tarjetas de crédito, por la cantidad de 23 mil 461.92 dólares. Esto se derivó de documentos de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y las cuentas bancarias y las propiedades ya están cauteladas. Entidad variada de movimientos bancarios que no podría especificarlos en este momento, porque vamos a iniciar con la demanda, pero sí son una cantidad bastante extensa. Algunos fueron personales y otros fueron realizados por otras personas a nombre de las cuentas de los que están siendo demandados. Nosotros, cuando el proceso viene de parte de la Corte Suprema de Justicia, ya vienen algunas de las propiedades y algunas otras cuentas y otros movimientos ya vienen ya cautelados, obviamente cautelados. En este caso se mantiene, los montos son congruentes a lo que viene con la investigación. No hemos logrado identificar momentáneamente ninguna cantidad extra, sin embargo, la cantidad puede variar dependiendo de los peritajes que nosotros hemos solicitado dentro del proceso. La cantidad no se cierra en esto. El monto de 2,3 millones de dólares podría variar, pues la Fiscalía sigue realizando la investigación contable, determinando cuánto fue el total del dinero ilícito que habría usado Mecafé y su familia. Inmar Batres, Noticiero Hechos.